Domingo 21 de mayo, primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Salmo responsorial, salmo 46. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 17 al 23. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20.